Muchas gracias, Presidente, colegas diputados y diputadas. Este día escribimos una nueva página en la historia positiva de las personas con discapacidad salvadoreñas. Este día estamos haciendo una reforma, o más bien tomando el acuerdo de reforma al artículo 37 de nuestra Constitución, que en su inciso final se refería a este sector de la población en la terminología que en los años 80 se trataba el tema de las personas con discapacidad. Y hago referencia a esto porque en la década de los 80 era bajo un enfoque médico. Se trataba a las personas con discapacidad como un problema de salud. A lo largo de los años este enfoque ha venido evolucionando y hoy discutimos el tema de la inclusión de las personas con discapacidad bajo una perspectiva de derechos humanos. Esto es importante aclararlo porque no es que la Constitución hubiese estado equivocada. Simple y sencillamente la terminología que utilizaba en aquella década hoy en día está completamente desfasada y hasta cierto punto cae en una terminología bastante discriminativa. En El Salvador se estima que el 10% de nuestra población vive con algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de aproximadamente 700.000 personas salvadoreñas que tienen algún tipo de discapacidad. Y el artículo 37 de nuestra Constitución inicia con el desarrollo de los derechos sociales de nuestra población, específicamente del acceso a oportunidades de empleo. Por eso es la importancia de reformar y referirse adecuadamente a este segmento de la población que ciertamente ha estado muy excluido de la agenda política o pública de nuestra sociedad. Pero hoy escribimos una página positiva, así como hace 18 años se aprobó la primera ley de equiparación de oportunidades en el año 2000, que fue un avance importantísimo. Hoy puedo decir que esta reforma a la Constitución también es de igual importancia. Hace dos días, específicamente el 3 de diciembre, conmemoramos el Día Nacional e Internacional de las Personas con Discapacidad y aprovechamos las diferentes personas con discapacidad a hacer una reflexión de lo importante que es este segmento para aportar al desarrollo económico, social, cultural, deportivo de nuestro país. ¿Por qué no decirlo también político? Y esta reforma que hoy estamos por aprobar, ojalá que podamos votar los 84 diputados, porque realmente es sumamente importante reformar nuestra Constitución en este sentido. Esta reforma que estamos por votar también refleja ese espíritu de todos los que han luchado para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país. Quiero agradecerle a todos los miembros de la Comisión de Legislación, especialmente al presidente de la misma, al diputado Mario Tenorio, por atender la solicitud de este servidor de poder discutir este tema en esta semana que estamos celebrando el Día Nacional de la Persona con discapacidad, nada menos este día, hace algunas horas, nos concentramos aproximadamente unas 400 personas en donde estaba el palo de bule, exigiendo la aprobación de nueva legislación a beneficio de nuestro sector. Quiero decir que me siento sumamente orgulloso, muy agradecido con todos los colegas diputados que hoy vamos a votar, porque no es solamente con pronunciamientos, no es solo con discursos, sino que es con acciones concretas que de verdad vamos a reivindicar los derechos de las personas con discapacidad. Hago un llamado a la sociedad en general, sector público, sector privado, que vean a las personas con discapacidad como un segmento de la población que le puede aportar muchísimo a nuestro país, que no lo vea como un segmento al que hay que atenderle con asistencialismo, con lástima o con regalitos. Definitivamente las personas con discapacidad podemos aportarle muchísimo más a nuestro país. Por otro lado, quiero informarle a este Pleno Legislativo que en la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, hemos iniciado ya el estudio de la nueva Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad. Que Dios mediante, en los próximos meses vamos a traer a este Pleno Legislativo para que también pueda ser discutido y aprobado. Quiero pedir finalmente, Presidente, ojalá que todos los colegas diputados que estamos presentes podamos votar por esta reforma. Es algo verdaderamente importante y en los nueve años que he estado como diputado en este Pleno Legislativo, quizás es de las votaciones más representativas, más significativas para el sector de personas con discapacidad. Muchísimas gracias, Presidente, colegas diputados.